Últimos acabados y detalles antes de la apertura de la gran nueva zona verde... ...con que va a contar a Laurín el Grande a partir de este fin de semana. Se trata del Parque Lagartijo, un espacio de 2.000 metros cuadrados... ...que el Ayuntamiento tiene previsto inaugurar este sábado. Pues en estos días nos encontramos aquí trabajando en ultimar... ...todo esta zona verde que como digo, pues el sábado se pondrá en funcionamiento... ...se abrirá al público y todos los vecinos podrán disfrutar de ella. El parque se sitúa en una zona de viviendas... ...en la que residen numerosas familias que podrán disfrutar de este parque infantil... ...y del mobiliario que se va a instalar en él. Toda la zona verde está finalizada, las plantas decorativas pues están todas colocadas... ...también el césped y a falta de los últimos detalles. El parque se articula en torno a un paseo central... ...acabado en hormigón estampado de color albero... ...y a ambos márgenes, jardines y decoración floral. Asimismo, con la creación de esta zona verde... ...se han realizado algunas mejoras en las calles colindantes... ...con nuevos accesos y que permitirán mayor fluidez en el tráfico... ...y es que se sitúa en paralelo al Colegio Salvador González Cantos. Se ha juntado a un colegio público y también en una zona de buena situación... ...dado que se encuentra muy cerca de lo que es la variante sur... ...y una zona en la que hay un núcleo de viviendas pues muy amplio... ...y muchos vecinos y también pues mucha población infantil... ...que es la primera que va a disfrutar de esta zona verde, de este parque. La alcaldesa Toñi Ledesma inaugurará este nuevo parque. El ayuntamiento invita a todos los vecinos a este acto. Esa apuesta del ayuntamiento y del equipo de gobierno... ...en que Alaurín siga siendo un lugar destacado... ...por sus zonas verdes, por sus zonas de confort... ...y por tanto pues invitar a todos los vecinos... ...a que nos acompañen el próximo sábado... ...a que se tomen algo también aquí con nosotros... ...y podamos compartir una mañana muy agradable... ...y por tanto pues como digo, reincidir en esa invitación... ...y esperamos que todos nos quieran acompañar en ese día. Ya lo saben, este sábado a las doce y media del mediodía... ...tendrá lugar la inauguración del Parque Lagartijo.